Buenas doña Vicenta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya está lista? Ya. Nosotros fuimos a echar una vuelta a la sede y habían comido todo ya. Ah, está bueno, gracias a Dios que comieron. La importancia es que comieron ellos. Cabal, dámelo a su viaje. Ahí está. ¿En qué le pasó Vicenta? No me está preguntando ni mierda porque lo que me dolió es que veniste a sumatar a mi patojo. Mira, pues, ahorita no vengo a pelear. Ayer no me quiero incomodar ya. ¿Por qué razón que yo me enferme? Ya veo que por esa misma mierda que... ¿Se enojó mucho? Me enojé mucho. ¿Por qué razón que...? No hombre, dijo uno. Y como le digo yo, madre, dijo yo. Relájate bastante, le digo yo. Porque no es el que te me vas a apelar, dijo que él. Estaba pregado, dijo que él. Porque... Se puso bastante... así... Mala, por decir así. Porque uno tomó una depresión así. Se molestó bastante. Pero porque fueron dos... Dos versiones, ¿verdad? Y ya lo dije ya en los videos, ¿verdad? Porque cuál fue el motivo y todo eso. Pero como le digo ella... Porque el chino vino a pelear aquí con Juanito y la otra. Fue con el titi. Ah, el titi vino pues. Ah, sí. Vino. Ajá. Y entonces sobre eso también yo me molesté bastante. Y... Y lógicamente, mayormente ahora... Las patojas están... Este sea, están... Este... Están arreglando o ya terminaron de arreglar. Que se yo, ¿verdad? Ajá. Y entonces le dijeron a ella que... Fuéramos allá y todo eso, pero... Y... Como pasó todo eso, entonces yo me sentí mal, créanme. Y como le digo yo otra vez de nuevamente. Me sentí mal porque para mí fuera en mi día de cumpleaños. Yo no voy a tomar este... Un mal despecho por algo, ¿verdad? Pero yo digo algo y lo digo siempre. Que fuera en otro día o más antes. Dijo, no, pero no en el día de ella pues. Porque yo... Yo me siento así, ¿verdad? Y le digo a ella. Gracias a Dios, mi amor lindo, le digo yo. Que alguien... Que... Si las patojas. Y gracias a Dios. Y esa persona. Sí. El que te brindó el apoyo de... De celebrar tu cumpleaños. Está bien, le digo yo. Sí, porque no me lo esperaba yo ese pues. Esa suscritora pues. Que mandó. Bueno. Para hacer la comida y... Y bueno. Y así exactamente. ¿Qué le pasó pues, cheta? Mira pues que yo... Dije yo cuando ahí... Se enfermó para la muerte. Me enfermero. Lo que pasa es que yo... Me preocupé mucho. Dije así. Mire, mire... Será por mi culpa, dije yo o no. Ese me quedó... Ese... Coraje me quedó adentro. Y entonces ella no pudo desahogarse. No. Que solo Chino fuera esperado que yo estuviera a la par de mi varón. No me importaba que yo fuera respondido por mi varón, ¿verdad? Como le digo. Como le dije. Ay, qué odio tiene contra mi patoja. Me lo puede decir a mí. Por qué razón que... Como le digo, ¿verdad? Que... Me hubiera esperado que estuviera yo mejor. No hubiera pasado otra cosa más... Peor. Porque es razón que yo... Cuando... Como le digo, es mi mano izquierda. Pues yo va que... Yo respondo pues mi varón y... Ya vio que es mi varón... Primer mi varón grande. Y por eso que le digo, ¿verdad? Que... Y por esa razón que... Yo me enojé mucho. Me enojé mucho y... Se molestó bastante y... Y la verdad de que... Hasta yo me molesté también. Incluso ahí están los videos, dijo uno y... 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 Así que... Pero que le dio así como... Taquicardia o... Ajá, algo así. Ajá. Y yo... Tranquilízate amor. Yo sé que uno se enoja. Y... Al final pues... Es uno el que... Que... Se friega pues porque... Da bastante coraje, es cierto. Yo sé. Entonces dije yo... No hombre, dije yo... Y así las cosas no son... No son así, dije yo. Entonces le dije yo... No. Un buen cumpleaños se pasa calidad, le digo yo. Pero no mal disgusto, le digo. Pero se le agradece bastante... Esa... A sus escritoras, pues. A sus escritoras, le dije yo. Yo creo que ella me envió para el vestido también. Ah, para... Ajá, ella me envió para el vestido y pues... Muchas gracias a las patosas también. Por esa razón que yo me enfermé va porque... Por... Y yo... O sea, yo dije... Yo dije en un video así. Yo no voy a ir y no voy a ir. Pero igualmente y voy a decir yo. Me puse a pensar y no. Y ella tenía ganas de ir. Y como yo dije no voy porque hay muchos problemas y todo. Entonces... Eh... Dijeron ellas, verdad, de que... De que por qué no iba a ir yo. Y ella... Ella se apoyaba conmigo. Si le llaman, conteste trucha. Ok. Le voy a grabar aquí. Vaya a contestar y... Diga. Si son las patas tienen que aquí. Ya estamos grabando la última vida. Ah, pues. Entonces eso fue doña Vicente. Sí. Eso fue. Sí, pues. Sí, pues. Sí, porque... Sí, porque... Pero chino, ¿usted por qué? ¿Qué le pasó? ¿Puede que agarró? ¿De qué? ¿O qué tiene con Juanito? No, es que como vuelvo a repetir, el problema no era con él, era con la chenta. Bueno, ahorita no estoy alegando, va. Porque no quiero yo problemas ahorita. ¿Usted vino a preguntarle qué tiene? Ajá, solo preguntarle qué... ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué hay que solo escándalo de nadie? En el momento cuando yo escuché que se enfermó, dijo... Dijeron ahí. Y fue la... Y fue la jodida, dije yo. ¿Será por mi culpa o no? Dije yo. Dijo a Mancha Pios que a mí me van a echar culpa, dije yo. Por lo que pasó con Juanito, dije yo. Pero... Ahorita no estoy alegando. Si van a decir, no... Que ella se va a alterar, pues ahí... Ella que haga, va. Yo no estoy alegando ahorita. Estoy civilizadamente. Ya le están llamando porque los invitados ya... Sí, ya estábamos. Nosotros hubo hace un ratito. Ajá. Y por eso yo dije, va. Y vuelvo otra vez a decir, ver la palabra, porque yo correcto lo dije. Y los videos van a ver, va. No van a decir que... Ay, ¿por qué no? Yo dije que no iba a ir. Pero luego me puse a analizar y luego me dice ella. ¿Por qué no vamos a ir a morir? Le estamos dando el gusto a la gente. Que nos quiere ver el mal, ¿verdad? Quizás porque vienen a veces problemas o algo y no. En el momento dijo... Como dijo en la canción. Me querían ver tirado al piso, dijo uno. Pero ya no, no, no. No hay que darle gusto a las personas así, ¿verdad? Y pues... Con la cara levantada, dijo uno. Y para adelante, para adelante y nada para atrás. Sí. Exactamente, así como le digo yo a ella. Para adelante, para adelante y nada para atrás. Le digo yo a ella. ¿Pero no le han dado algún medicamento o algo, doña Vicente? No. No, porque... Por ejemplo, sí como ella, pues lógicamente ahorita lo que debería tomar es así como salandro, porque ella lo que tenía así es como cólico más que todo. Pero Trucha, fíjese que el salandro como es espumoso y como ella está enojada, entonces no es bueno. Igual, pero sirve también lo que es eso, igual el mineral o un pedazo de ajo. El ajo, sí. 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 El ajo, sí, es para la presión. Ya, ya le di. Ah, ya le expliqué. Ah, ya le expliqué ya y todo eso. Ah, por eso le digo, sí. Gracias a Dios, dijo uno. Me la quito ahí mis cuentas. Y entonces, allá donde fueron a Filipinas, ¿estaba cerrado? Estaba cerrado. Y nosotros fuimos también porque se enfermó una muchacha y fuimos. Estaba cerrado. Sí. Pero ya, viste, ya no vamos a ir para allá, dijo uno. Gracias a Dios. Y apoyándola bastante a ella porque, si no, no estamos en nada también, ¿verdad? Es cierto, entonces, este... Ya gracias a Dios se tranquilizó, ya más, se puso más en mejoría porque le dije yo. Le pasé un ajo encima, le di, bebió y luego se echó en su baño y... Quedó más tranquilo. Sí, más tranquilo. Sí, pues entonces la presión a la que se le baja o se le sube, hay que ver qué. Porque también hay pastillas para eso, para la presión. Exacto, exacto. Sí, es cierto. Ahí para abajo y alta. Pero igual yo no le... Ajá, yo no le podría decir, me tome esto o lo otro porque no se sabe si es alta o baja. No, porque no sabe si lo tiene baja o lo tiene alta. Ajá. Entonces, sí o sí tienen que ir al doctor. Exactamente. Exactamente. Para que él le diga a qué es lo que... Sí, hombre. Porque estamos suponiendo que es la presión, pero no se sabe si exactamente es eso. Ajá. O cualquier cosa uno no sabe, ¿verdad? Ajá. Sí, muy cierto. Pero ya gracias a Dios, ¿verdad? Ya me siento más... Más ya tranquilo, ya más relajado yo porque... Ah, no hombre. Tuve un momento de que... Muy pensativo dijo uno. ¿Qué le pasó, güey? No, no, lo que pasa es que me enoje es que vino ese chino... Va a usar ello y por esa razón. Porque vino el chino a pegarle Juanito, eh. Y más que se enojó que... Escucha, echó la chelita. Porque sí se enojó y yo que se enojó. Y también porque vino el titi. Y no sube eso y todavía vino el titi. Siempre, no... Porque se echó la chela, no, porque... Ese no es problema. No, por cualquier razón que no... El problema es el de... No voy a estar peleando con él. Porque como le digo, ¿verdad? Que él me quiere y pues yo lo quiero también, ¿verdad? Porque... Los quieren ver es barrancada, pero no lo van a poder, como él dice. Pues sí, sí, claro. Más si usted da... Da el motivo, ¿sí? No, nos dejamos el motivo, el lugar. El lugar, ajá. Que no de espacio, que no de espacio. Porque lógicamente dijo uno... Porque a veces... Yo soy sincero en decirlo. No sé si te has dado cuenta, Brian, como le digo yo. A veces cualquier cosa que me mandan a decir o algo... Te vas a dar cuenta que se molesta. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo le digo yo? No, amor lindo, le digo yo. ¿Cómo vas a creer? Solo por un mensaje, algo que se expresan conmigo. No es eso, no es por eso, no es por esa palabra que me van a decir a mí. Ah, yo te voy a dejar a ti. No, no. Sí. Pues gracias y le agradecen las palabras a esa persona, ¿verdad? Pero... No, tampoco por eso yo te voy a dejar también. No, hombre. ¿Cómo te crees? No, hombre. Para nada. Oye, Chenda, entonces... Usted tiene que estar tranquila. Y segura de la persona que tiene también a su lado. Sí. Ella sabe lo mejor. Y ahora si llega... Porque usted lo conoce a él y usted sabe cómo es él. Sí, porque yo no voy a desconfiar en mi pareja. Ay, si yo lo amo de verdad, de verdad. No le va a fallar si usted la quiere de verdad. Sí. Sí, él se da cuenta. Ya, el lunes vamos a ir a votar y vamos a llamar al temprano. Ah, vaya a las 8. Sí, porque van a ir la familia de Juanito. Sí. Ahí nos avisan que vamos a ir. Sí, los voy a llamar. Aunque echen dos viajes, una con la leña y una de ir a traerlas ahí. Va. Pero, ¿y cómo se van a ir? Y aunque ellos se quieren cortando ahí, todos vengo a descargar y regresamos. ¿Cómo han hecho mis videos ahí, va? Ajá. Por favor. Mírense a los hombres, no van a llamar niños, solo hombres. Sí, solo hombres. Sí, porque ya veo que el barrancote aquel que está allá en peligro. Sí, 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 sí. Ajá. Porque imagínese que se aborillen mucho. Entonces yo ya sé. Yo ya sé. Ay, vaya. Ya me extraña. Pero siempre mire, chenta que yo soy algo olvidado. ¿Cómo va a ser olvidado? No creo eso, Brian. Me extraña. ¿Caporal de Estrella? ¿Eh? Mmm, Caporal de Estrella. Juanones. ¿Sabes lo mejor? ¿Sí, Brian? Pues pinta para nosotros. Bueno, entonces, doña Vicenta, hay millones para todos también. Bien calidad, dijo uno. Y eso es lo bueno, dijo uno. Todo para adelante y nada para atrás. Nada para atrás. Sí, porque así es, dijo uno. Y si uno ya me estaba dando la mano de torcer, dijo uno. No, no, no. Un momento, dijo uno. Todavía lo logré dominar. Todavía lo levanté y digo, no, sigo adelante, sigo adelante. Ajá. Ok, entonces nos vamos a retirar y pues, doña Vicenta va a ir a su fiesta. Sí. Y que disfrutes su fiesta, doña Vicenta. Gracias. Gracias. Un momento.